¡Aaah! El gran esfuerzo de la campaña no costó 300 mil pesos, costó 700 mil pesos, que para él eran muy de los grandes. Y sí quiero dejarlo muy bien claro, porque creo que se ha especulado de más clarísimo. Este, además, esta donación que hizo mi padre, dice, yo, ahora está declarada en las manifestaciones de bienes patrimoniales y no creo que merezca ya mayor especulación sobre el tema. Por eso he decidido mostrarles el día de hoy el origen de este bien que yo tenía y que, además, sentimentalmente lo apreciaba mucho, mucho. Porque detrás de eso estaba el reconocimiento de un familiar a un gran esfuerzo, realmente fácil. Pero al final son bienes materiales, no tiene importancia. Lo importante es que esto ayude a mejorar las condiciones de seguridad en cualquier país. El tema es que debemos todos hacer un llamado por mejorar los niveles de seguridad. Eso es muy importante. Y decir que cuando sucede un incidente de estos, lo más importante es no perder la calle. Los bienes materiales al final se reponen y sí acudir a hacer una denuncia porque eso es lo correcto.